No piensen por favor que ni el señor Núñez ni yo perdimos la razón y hablamos ya con perros. Ni pensemos tampoco exactamente que yo diablo. Esto es parte de la imaginación. Los estamos invitando a todos a imaginarnos cosas como cuando éramos niños, como cuando percibamos un mundo distinto. Y realmente el mundo es de todos los que imaginamos cosas, de todos los que soñamos, los que pensamos que realmente los animales hablan y nos comunicamos con ellos. Este acto es muy simbólico y representativo porque al tener aquí la escultura de un perro callejero o perro en situación de calle estamos reconociéndolos, estamos dando testimonio de que existen y también testimonio de que al igual que hay muchas personas que los protegen y los ayudan también hay personas que no lo hacen y esas personas que los maltratan, que incluso los incitan a luchar en espectáculos comerciales. Por fortuna esa gente va haciendo menos y va creciendo en todas partes la cultura de protección a los animales, a todos los animales, como una muestra de humanitarismo, como una muestra de condición, de calidad humana. Qué bueno que ese cuidado siga creciendo, reproduciéndose y que cada vez más tengamos eventos como este donde los perros son reconocidos no solamente como seres con derecho a la vida sino seres a los cuales debemos mucho.